Desde el 2010 al 2020, con relación al equipamiento de hospitales ejecutadas por la OISOE, la Cámara de Cuentas informa se evidencia la suscripción de sesiones que exceden el 50% permitido por la ley. El documento detalla que la entidad realizó contrataciones relativas a equipamiento de hospitales ascendente a 1.271 millones de pesos, utilizando el caso de excepción de proveedor único y sin evidenciarse los documentos que demuestren tal condición. Según la Cámara de Cuentas, entre las violaciones en las que se incurrieron en los gobiernos del PLD, se evidencian contrataciones que no cumplen con las características de excepción, así como contratos sin evidencia de certificación de fondos y que no se registraron contratos ante la Contraloría General de la República. El presidente de la entidad, Janel Andrés Ramírez, indica que esta nueva Cámara de Cuentas está comprometida con hacer público lo público y mostrar el resultado de la fiscalización. Se observó, además, indica la Cámara de Cuentas, que la entidad suscribió contrataciones de urgencia en el año 2012 por un monto que superan los 1.330 millones de pesos por concepto de equipamientos de hospitales amparados en un decreto de emergencia, aplicando procesos para caso de excepción. El equipamiento era para los hospitales La Descubierta, Fantino, José Melenciano y el Hospital Morillo Quín de La Vega. La auditoría también reveló sobrevaluaciones de equipos por 512 millones y agrega se cambiaron los precios de equipos entre una cubicación y otra, sin justificación o aprobación, por unos 13 millones de pesos. Con relación a Alexis Medina, la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó este viernes para el 9 de diciembre la revisión de medidas de coerción contra el principal imputado en el caso de corrupción, develado mediante la operación Antipulpo. El encartado, hermano del expresidente Medina, según el Ministerio Público, se le acusa de dirigir el entramado de corrupción que se valió de sus vínculos familiares con el poder político para desviar unos 4.000 millones de pesos de diferentes instituciones públicas. Alexis Medina cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo. Aris Peltré, Noticias S&N.